Muy buenos días nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 1121 del manga de One Piece del cual en esta ocasión no sé absolutamente nada de lo que ocurre en él así que recordándoos que no puedo poner imágenes del manga por cuestiones de copyright y que yo leo los capítulos los domingos en lugar de antes porque es cuando sale de manera oficial y legal en Manga Plus pasemos directamente con el capítulo el cual da inicio con un color de spread que este sí que lo he visto por Twitter y de hecho es muy gracioso porque la cuenta de One Piece suele subir el proceso que ha seguido Oda para crear los color spread cada vez que hace uno y en este estaba empezando por hacer un dibujo como muy mono con todos los muy guaras, con un Goin' Mary chiquito, casi como si fuese de juguete y hay un momento en el que se deshace de ese borrador que estaba ya muy desarrollado el dibujo y pone a una Nami enorme y dice, ala, para adelante y a ver, a las cosas como están la salió un color spread, que no está nada mal, está bastante bien y en el que pone, el arco de la isla del futuro está en su punto más interesante páginas a color para celebrar el 27 aniversario de la serie cierto que, bueno, no está muy claro nunca cuándo es el día aunque sí que le dieron un día oficial, pero sí, que ha cumplido 27 años One Piece, por cierto, me sorprende que el color spread será mejor en la versión en español que la versión en inglés normalmente lo suelen saturar una barbaridad aquí en cambio se ve como más oscuro que la versión en inglés y se ve mejor la verdad, no sé, yo los colores spread no los entiendo a veces, bueno, por norma general antes lo hacían muy mal luego comenzaron a ponerlos bien, luego de vez en cuando mal ahora los ponen incluso mejor, es muy raro pero bueno, vale, pasemos con la importante verdad que es el capítulo 1121 la ondulación de las eras tengo ganas, eh, de ver a Emet hacer lo suyo y a ver si Vegafunk da su conclusión o si nosotros la llegamos a escuchar, mejor dicho esta batalla caótica está llegando al final sus guerras tienen veneno no las toquen, dice Luffy con respecto a Saturn que recordemos que llegó al barco de los gigantes oh, que no les toque su ataque es muy feroz y ahí parece que están consiguiendo detener las garras con los escudos es decir, no llega a haber contacto piel con piel bueno, pata de araña con piel ese desgraciado va a estar hasta el último momento dice Luffy mientras comienza a girar su brazo ojo, Bonei está intentando activar o convertirse en Nika Luffy se le queda observando pero parece que le ignora ya que simplemente no es que le ignore sino que nos muestra un primer plano de Saturn y luego lo que vemos es a Luffy no golpear a Saturn per se sí que le golpea pero le golpea la pata que iba por Bonei es decir, es un ataque ofensivo no es que vaya a derrotar a Saturn con esto vemos a Bonei y así totalmente transformada en Nika son al tambor se quedan sorprendidos los gigantes Bonei se enfada Saturn le está costando mucho a Bonei mantener la forma eso es, Bonei hazlo tú oh, le va a dejar el golpe de gracia a ver, de gracia no creo que sea la palabra concreta o correcta sino que supongo que le va a dejar el golpe para deshacerse de Saturn ya durante este arco habrá que ver si le da para ello o tiene que acabar siendo Luffy espero que la verdad es que sea Bonei para recibir esa victoria agradable para el desarrollo de su personaje estoy seguro ojo eh la conclusión de Vegapunk ojalá estoy seguro de que llegará el día en el que alguien recordará lo que pasó en el siglo vacío las armas que provocaron el desastre natural artificial y nos muestra Sirahoshi haciendo que se hundieran los continentes de todo el mundo nos muestra Naviri todavía existen es decir sí que tiene pinta de que va a hacer la conclusión y nos va a resumir todo lo más importante y tienen ese propósito eso es verdad ojo pero oh, qué guapo, ¿no? esta Yaya con los edificios pero qué curioso porque los edificios tienen como bueno, es una mezcla un poco de todo tiene uno con aspecto oriental otro que parece un laboratorio es una mezcla curiosa, la verdad pero entiendo que esto nos lo ha mostrado Oda para dejarnos claro que a Yaya no está llegando el mensaje es decir que ellos no están siendo conscientes de la retransmisión de Vegapunk nos ha jodido ellos dicen más tranquilas pero bueno el destino de la historia está empañado en llevar a la ruina a los descendientes de las razas menos comunes ¿un bucaner? ahora lo han mantenido en inglés la raza bueno, es que igual el nombre de así no hay que traducirlo como bucanero no sé ¿en qué se diferencia mi sangre de la de los demás? flashback entre una conversación entre Kuma y este y Vegapunk Marco se queda pensando ¿es esto un guiño para creer que Shirohige es un bucaner? al parecer hace mucho tiempo encima de la red line estaba el país de los dioses se reía Shirohige contándole esto a Marco entiendo ¿de la tribu lunaria? nos muestran a King solo con saber eso el gobierno te puso una recompensa de 100 millones de berries ¿eh? esto asumo que fue una conversación con Kaido miren tiene tres ojos Pudding o sea al final Big Mom era la salvadora del mundo a este ritmo vaya ¡es Nika! gritan los gigantes con respecto a Bonnie yo sé de quien se encargue de ti le dice Bonnie a Saturn no me tomes el pelo monocopión ¿qué insultas ese monocopión? le dice Saturn a Bonnie cuando el mono además técnicamente es Luffy ¿no? ¡desgraciado! le dice Luffy pero con con una sonrisa en su rostro y a ver el gol es decir esta veo a Luffy creo que es Luffy si es Luffy por los pantalones y el cinturón esquivar el golpe de Saturn pero Bonnie no me queda muy claro en qué posición queda porque parecía que al principio iba a atacar la Haya no sé si ha cambiado de foco por Luffy meterse de por medio Saturn se enfada mucho por Luffy es que además de esquivar le pego como una patada para estampar sus patas contra una parte del barco Luffy se ríe y Bonnie está recordando todo lo malo parece ser que le ha causado bueno que le ha ocurrido en su vida por culpa de Saturn por la cara muy de enfado que tiene además de estar saltándole alguna lágrima de hecho vamos a recordarlo que va a ser capítulo resumen en este solo tienes dos opciones convertirte en esclavo o morir la historia así lo decidió esto se lo dijo Saturn a Akuma como te atreviste a hacerle eso a mi padre dice Bonnie ya en el presente y a mi madre añade Kizaru Kizaru está consciente no está desmayado bueno tampoco estaba desmayado la última vez sino que él dijo que no le molestasen que le dejasen tranquilamente estás en Tomaru también por ahí yo fui quien usó a tu madre para experimentar con drogas ustedes no son dioses les está diciendo al fin al fin alguien que les dice esto creo que nunca antes habíamos visto a alguien negar que los cienrubitos fuesen dioses cuando claramente no son los dioses ni de broma vaya es decir no son los dioses originales Bonnie soy tu madre bueno parece que al menos pudo decirle eso antes de morir existen otros dioses dios del sol yo te salvaré están cantando la canción de Nika y también existen los héroes y nos muestra Akuma yo solo quería que volviéramos los tres juntos pensé que ya que estaba sola bien podía morirme pero sigo con vida termina por decir Bonnie muy alegre parece ser porque los dos Bonnie gracias por haber nacido cuando le dijo Kuma esto me dieron su bendición tanto su madre como su padre puñetazo de Nika malditos insectos dice Satu espera 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 es Luffy si no es que por el sombreado no se si también es una especie como de creación pero si que es Luffy aunque esté más sombreado porque Nika es decir Bonnie si que se ve como en los colores normales y Luffy está a su lado pero un poquito sombrado bueno no lo se supongo que lo averiguare en la próxima viñeta pero vaya Bonnie se prepara para lanzar un puñetazo de Nika si llega a ocurrir lo peor el mensaje de Vegapunk Water 7 en esta ocasión el alcalde quiero que todo el mundo se proteja pase lo que pase Jax y Caesar discutiendo parece que no les está importando mucho el mensaje confío en la sabiduría de la humanidad el que estuvo con con Nami en el time skip confío en la ciencia y nos muestra el laboratorio de Vegapunk pues ya bueno todo ejerce como tal quedando muy destruida 25 años desde que murió Roger hace dos años que murió Barba Blanca la caída de las leyendas solo sirven para abrir el telón a las nuevas eras vale y aquí termina del puñetazo de Nika de la liberación es como le llama a la técnica Bonnie y golpea con claro pero es no me queda claro es decir Nika golpea uy Nika Bonnie golpea con un puñetazo como el fuerte pero detrás está Luffy pegando como un gatoringan en quinta marcha pero no me queda claro si es como una invención o si es el propio Luffy de verdad el que está y como está más sombreado no sé por qué le ha puesto más sombreado la verdad si es el ostras si es el Luffy como tal y vemos a Saturn muy reventado no pero reventado literal vaya está lleno de agujeros veis le ha roto todas las patas muchísimos agujeros como por todos literalmente es agujeros Saturn se ha convertido en agujeros ahora mismo ahora hay gente a la que intentan detener pero no pueden gritan los gigantes emocionados por la derrota de Saturn comienza a llorar Bonnie de alegría lo mandaste por los aires Bonnie bien hecho le dice Luffy sigue sin quedarme claro si era Luffy quien golpeaba o no la verdad por esto entiendo que era cosa de Bonnie todo es decir que incluso ese Luffy gigante es cosa de Bonnie es decir es como el espíritu de Bonnie pero no sé es muy raro no lo entiendo la verdad o no sé si Luffy le quiere dar todo el mérito a Bonnie cuando realmente el que más ha hecho aquí tiene pinta de ser Luffy por la cantidad de agujeros que le han salido a Saturn y no uno solo que es lo que parecía ser el golpe de Bonnie miren ese es su barco ¿no? comentan Dory y Brogy al ver al Thousand Sunny justo encima de ellos es el Sunny nos caemos morimos salvennos nos caemos morimos salvennos dice Usopp y precisamente ellos Zoro también se le ve un poquito preocupado aunque parece que está desenvainando la espada supongo que para intentar hacer un aterrizaje más ameno de alguna manera cortando algo son los que extrañamente están más cerca de la verdad hombre tampoco extrañamente ¿no? quiero decir si están si son a los que no pueden detener es normal que estén cerca de la verdad no posiblemente fue Roger quien lo preparó todo esto ya a ver era una teoría pero me dio confirmación por todo el tema de lo que decía Rayleigh por la enfermedad de Roger por el hecho de que se entregó y todo esto mi tesoro es suyo si lo quieren búsquenlo dejé allá todas las riquezas de este mundo era un baiteo era un baiteo para que la gente conociese la verdad para que alguien llegase y conociese la verdad del mundo te vas a resfriar Ray le dice Shaki su mujer a Rayleigh quien tanto de bebido ya está dormido ya que ha dado cao oh Vegapunk ahora si que estás hablando de algo bueno a los piratas lo único que les importa es el One Piece todavía no ha vuelto el almirante aunque esté aquí no se podrá quedar quieto base del Yonko Barbanegra isla de los piratas Hachinosu almirante le llamaban a Kurohiga y esa gente no es solamente la gente que desee y voy como voy a leer la gente que desee y voy que desee y voy es decir que puede no ser la persona que deseó yo y voy jefe estás bebiendo demasiado esto es en referencia a los Yonko a Kurohige y a Shanks da cállate y bebe conmigo barco del Yonko pelirrojo Red Force aparecerá ahora supongo que que Baggy con Crocodile y Mihawk ahí está base del Yonko Baggy isla Karaybari presidente Baggy no estábamos equivocados siempre superas nuestras expectativas se pregunta Baggy no pensaba que fuera a hablar de algo tan importante tu ambición no conoce límites a Crocodile no le hace nada de gracia mi hijo tampoco pero Crocodile es de las marides de todo el cuartel general de la marina no podemos permitirlo tenemos que encontrarlo nosotros primero es decir la carrera por el One Piece más que nunca básicamente este capítulo es como para el pistoletazo para la carrera del One Piece incluso la propia marina de por medio y quien va a salvar a los ciudadanos imbécil le pregunta no sé supongo que esto último lo ha dicho acá y no a alguien ya no se puede detener quien consiga hacerse con él tendrá el destino del mundo en sus manos estará en manos de quien consiga el One Piece y nos muestra una doble página con Shanks Luffy Kurohige Baggy Akainu Dragon ¿Quién es el de debajo de Dragon? ¿Quién es ese? Puede ser está ensombreado entiendo que es un personaje que no conocemos podemos conocer por nombre puede que sea Rox en el caso de que esté vivo o puede ser un personaje que no conozcamos por nombre pero ojito porque con el sombreado todo lo ha dejado caer está In también curioso que ponga a Kainu por un lado y a In por otra Kobi Aokiji el Sanfargarland el presunto padre de Shanks no me acuerdo de su nombre y Sabo las grandes figuras compiten por la hegemonía continuará se me acaba de pasar no hay capítulo la semana que viene tendremos que esperar dos semanas hasta el 1122 pero yo siempre había tenido muy claro que primero se iba a encontrar el One Piece y que después iba a ser la guerra contra el gobierno mundial pero puede ser que sea todo a la vez yo sigo creyendo que eso es lo más posible pero no me llegaría a parecer tan loco que Oda hiciese un todos contra todos cerca del One Piece es decir en el que el ganador tuviese acceso al One Piece es que es muy interesante porque es que es como que ha puesto a todos frente a frente absolutamente todos los cargos importantes que sí que puede ser que estén separados los yonkos arriba que son los que peleen directamente por el One Piece y abajo los revolucionarios y el gobierno mundial y alguna parte de de la marina que se enfrenten entre ellos puede ser que también esa sea la intención pero ojo con lo de hacer un todos contra todos en parte no me gustaría porque eso sí que aceleraría que te cagas el final de One Piece si fuese un todos contra todos aceleraría muchísimo pero supongo que también le hace sentido le hace tener sentido a a que a día de hoy siga habiendo es decir estén los cuatro emperadores todavía a ver puede ser que también es que no sé siendo los emperadores va a hacer que caigan por separado es que igual sí que monta una especie de gran guerra que más bien sería una gran carrera por el One Piece no sé no sé yo tenía más o menos relativamente claro cuál iba a ser el guión de One Piece de por qué islas íbamos a ir cómo se iba a acabar solucionando todo evidentemente tengo algunas dudas como qué es lo que pasaría con Shanks si realmente le mataría a Kurohige o pasaría algo diferente con Baggy sí que me parecía bastante incógnita y todo eso pero el camino de Luffy como que parece ir al Baph que Saul les cuenta acerca de los Poneglyphs que encuentren el cuarto Road Poneglyphs o sepan dónde se encuentra el cuarto Road Poneglyph una vez lo tengan ser allí donde pelan contra los piratas de Kurohige o pelan contra ellos en Laugh Tale y luego después de estar en Laugh Tale y encontrar el One Piece pues pelarse contra el gobierno mundial pero con esto me cambia un poquito la perspectiva con esto me hace imaginar más cosas pero no sé tampoco me pesa lo suficiente como para creer que claramente podría ocurrir ese todos contra todos pero es una idea que me ilusiona me ilusiona por cómo puede ser pero me entristece por el hecho de que a One Piece sí que le quedaría menos de lo que yo creo que le queda que si fuese como más establecido arco arco pero bueno no sé estoy divagando demasiado ha estado bien el capítulo demasiado resumen quizás pero bueno supongo que un capítulo así si solo fuese uno como este estaría está bastante bien hemos visto como Saturn cayendo pero bueno tampoco ha tenido tanto tanto impacto a mi parecer porque al fin y al cabo no ha muerto claramente está cayendo al agua por cierto así que habrá que ver cómo le salvan si es que Oda nos lo quiere mostrar para ver si realmente estos también tienen debilidad al agua o no pero bueno básicamente ha sido capítulo de resumir de enterarnos de absolutamente todo lo importante y de crear como la carrera por el One Piece ya de manera como completamente oficial así que veremos si tiene algo más por esconder este arco o si este es el gran evento al que se refería el editor bueno todavía falta lo de MED y eso sí que falta es decir eso sí que debería de ser también importante así que bueno ya veremos poco más tengo que decir así que si os ha gustado agradezco muchísimo que le deis un buen me gusta y hasta dentro unas horas o más posiblemente mañana con la review que le deis un buen me gusta que le deis un buen me gusta